Gran partido de los Leones Sub-16 del San Roque Rugby Club el pasado sábado en las instalaciones deportivas del Pueblo Nuevo de Guadiaro contra un combativo rugby Málaga que se desplazó con 23 efectivos. El primer tiempo cayó de lado de los de la escuadra sanroqueña con solo 16 jugadores con resultado de 12-10 jugando con viento en contra. En el segundo tiempo el bloque local pudo anotar 3 puntos más, quedando el marcador final en 15-10 en un partido donde destacó el orden en defensa de los Leones Sanroqueños. Los locales ganaron su tercer partido en la liga empatando a puntos con Jerez y con Kras portuense por lo que jugarán en el grupo 1 en la segunda fase de competición. El equipo de categoría M14 por su parte se desplazó este sábado a tierras marbellíes para disputar la tercera concentración de liga obteniendo dos victorias contra Marbella Rugby Club y Uralmería que evidencian la buena progresión del equipo de la cantera del Sanroque Rugby Club.